En la pista, lote número 114, son 5 machos de levante, el peso total para ellos es de 910 kilos, ese promedio para cada uno es de 182 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, a base de 9000 pesos por kilo, pesados a las 7 y 5 de la mañana, lote número 114. ¡Gracias!